Evangelio según San Mateo San Mateo 1 Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Farah Fares a Esrom y Esrom a Aram Aram engendró a Aminadab Aminadab a Nahazón y Nahazón a Salmón Salmón engendró de Rahab a Bos Bos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí Isaí engendró al Rey David El Rey David engendró de la que fue mujer de Urias a Salomón Salomón engendró a Roboam Roboam a Abías y Abías a Asa Asa engendró a Josafat Josafat a Joram y Joram a Usías Usías engendró a Jotam Jotam a Acas y Acas a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés a Amón y Amón a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia después de la deportación a Babilonia Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Sorobabel Sorobabel engendró a Abiud Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor Azor engendró a Sadoc Sadoc a Akim y Akim a Eliud Eliud engendró a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob Jacob engendró a José marido de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce desde David hasta la deportación a Babilonia catorce y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo catorce el nacimiento de Jesucristo fue así estando comprometida María su madre con José antes que vivieran juntos se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente pensando él en esto un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel que significa Dios con nosotros cuando despertó José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús San Mateo 2 cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle al oír esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo ellos le respondieron en Belén de Judea porque así fue escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarle ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo al entrar en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron luego abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino después que partieron ellos un ángel del señor apareció en sueños a José y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo entonces él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo Herodes entonces cuando se vio burlado por los sabios se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo indicado por los sabios entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo voz fue oída en Ramá grande lamentación lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron pero después que murió Herodes un ángel del señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo levántate toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño entonces él se levantó tomó al niño y a su madre y se fue a tierra de Israel pero cuando oyó que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes tuvo temor de ir allá y avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y se estableció en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno San Mateo 3 en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas Juan estaba vestido de pelo de camello tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre acudía a él Jerusalén toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras quien os enseñó a huir de la ira venidera producid pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras además el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no daba el fruto es cortado y echado al fuego yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano para limpiar su era recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará entonces Jesús vino de Galilea al Jordán donde estaba Juan para ser bautizado por él pero Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí Jesús le respondió permítelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces se le permitió y Jesús después que fue bautizado subió enseguida del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él y se oyó una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia San Mateo 4 entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches sintió hambre se le acercó el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en el pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios tira de abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también no tentarás al señor tu Dios otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adoras entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al señor tu Dios adorarás y solo a él servirás el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían cuando Jesús oyó que Juan estaba preso volvió a Galilea dejando Nazaret fue y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías tierra tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Sentides el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz y los que habitaban en región de sombra de muerte luz les resplandecía desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado pasando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y su hermano Juan en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó le siguió mucha gente de Galilea de Decapolis de Jerusalén de Judea y del otro lado del Jordán San Mateo 5 viendo la multitud subió al monte y se sentó se le acercaron sus discípulos y él abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal pierde su sabor con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija sino sobre el candelero para que alumbra todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro padre que está en los cielos no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolir sino a cumplir porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos pero cualquiera que los cumpla y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y ve reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda ponte de acuerdo pronto con tu adversario entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala y échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio además habéis oído que fue dicho a los antiguos no jurarás en falso si no cumplirás al señor tus juramentos pero yo os digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello pero sea vuestro hablar si si o no no porque lo que es más de esto de mal procede oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo niegues oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto San Mateo 6 guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa pero cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ores entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos metas en tentación sino líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público no os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan sino a seus tesoros en el cielo donde ni la polía ni el moho destruyen y donde ladrones no entran ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que hay en ti es tinieblas cuantas no serán las mismas tinieblas ninguno puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas por tanto os digo no os angustiéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quien de vosotros podrá por mucho que sea angustie añadir a su estatura un codo y por el vestido porque os angustiáis considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno Dios la viste así no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe no os angustiéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles se angustian por todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os angustiéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propia preocupación basta a cada día su propio mal san mateo 7 no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís se os medirá ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o como dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan así que todas las cosas que queráis que los hombres se hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas entrar por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió la lluvia vinieron ríos soplaron y fue grande su ruida cuando terminó jesús estas palabras la gente estaba admirada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas san mateo 8 cuando descendió jesús del monte le seguía mucha gente en esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero se limpio y al instante su lepra desapareció entonces jesús le dijo mira no lo digas a nadie sino ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó moisés para testimonio a ellos al entrar jesús en capernaum se le acercó un centurión que le rogaba diciendo señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado jesús le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace al oírlo jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en israel he hallado tanta fe os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con abraham isaac y jacob en el reino de los cielos pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes entonces jesús dijo al centurión vete y como creíste te sea hecho y su criado quedó sano en aquella misma hora fue jesús a casa de pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre entonces tocó su mano y la fiebre la dejó ella se levantó y le servía al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta isaías el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias viéndose jesús rodeado de mucha gente dio orden de pasar al otro lado se le acercó un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza otro de sus discípulos le dijo señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre jesús le dijo sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos entró el en la barca y sus discípulos le siguieron he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero el dormía se acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo señor sálvanos que perecemos el les dijo porque tenéis hombres de poca fe entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma los hombres maravillados decían que hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen cuando llegó a la otra orilla a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feoces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciendo que tienes con nosotros jesús hijo de dios has venido acá para atormentarnos antes de tiempo estaba pasando lejos de ellos un ato de muchos cerdos y los demonios le rogaron diciendo si nos echas fuera permítenos ir a aquel ato de cerdos el les dijo id ellos salieron y se fueron a aquel ato de cerdos y he aquí todo el ato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas los que los apacentaban huyeron y llegando a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados entonces toda la ciudad salió al encuentro de jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de su territorio san mateo 9 entonces entrando jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla al ver jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados entonces alguno de los escribas se decían a sí mismos es de blasfema conociendo jesús los pensamientos de ellos dijo porque pensáis mal en vuestros corazones porque que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo entonces al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa entonces el se levantó y se fue a su casa la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres saliendo jesús de allí vio a un hombre llamado mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo sígueme el se levantó y le siguió aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura ni echan vino nuevo en odres viejos de otra manera los odres se rompen el vino se derrama y los odres se pierden pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente mientras él les decía estas cosas llegó un alto dignatario y se postró ante él diciendo mi hija acaba de morir pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos en esto una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque se decía a sí misma con solo tocar su manto seré salva pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora cuando entró Jesús en la casa del dignatario y vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto les dijo apartaos porque la niña no está muerta sino que duerme y se burlaban de él pero cuando la gente fue echada afuera entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió esta noticia por toda aquella tierra cuando salió Jesús le siguieron dos ciegos diciéndole a gritos ten mi sed y la muerte de nosotros hijo de David al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó ¿creéis que puedo hacer esto? ellos dijeron si señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos Jesús les encargó rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa pero cuando salieron divulgaron la fama de él por toda aquella tierra tan pronto ellos salieron y aquí le trajeron un mudo endemoniado una vez expulsado el demonio el mudo habló la gente se maravillaba y decía nunca se ha visto cosa semejante en Israel pero los fariseos decían por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha pero los obreros pocos rogad pues al señor de la mies que envía obreros a su mies san mateo 10 entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia los nombres de los doce apóstoles son estos primero simón llamado pedro y su hermano andrés jacobo hijo de cebedeo y su hermano juan felipe bartolomé tomás mateo el publicano jacobo hijo de alfeo le veo por sobrenombre tadeo simón el cananita y judas iscariote el que también le entregó a estos doce envió jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de israel y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanad enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia no llevéis oro ni plata ni cobre en vuestros cintos ni alforja para el camino ni dos túnicas ni calzado ni bastón porque el obrero es digno de su alimento pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis informaos de quien en ella es digno y quedaos allí hasta que salgáis al entrar en la casa saludad y si la casa es digna vuestra paz vendrá sobre ella pero si no es digna vuestra paz se volverá a vosotros si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como pandillas guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía para testimonio a ellos y a los gentiles pero cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir seréis odiados por todos por causa de mi nombre pero el que persevere hasta el fin este será salvo cuando os persigan en una ciudad huid a otra porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el hijo del hombre el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de familia llamaron Belzebú cuánto más a los de su casa así que no les temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto ni oculto que no haya de saberse lo que os digo en tinieblas decidlo a plena luz y lo que oís al oído proclamadlo desde las azoteas no temáis a los que matan el cuerpo pero el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro padre pues aún vuestros cabellos están todos contados así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos no penséis que he venido a traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino espada porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra así que los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que halle su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa san mateo once cuando jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos al oír juan en la cárcel los hechos de cristo le envió dos de sus discípulos a preguntarle eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro respondiendo jesús les dijo id y haced saber a juan las cosas que oís y veis los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí mientras ellos se iban comenzó jesús a hablar de juan a la gente que salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento o que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están pero que salisteis a ver a un profeta si os digo y más que profeta porque este es de quien está escrito he aquí yo envío mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino delante de ti de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que juan el bautista y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta juan y si queréis recibirlo él es aquel elías que había de venir el que tiene oídos para oír oiga pero a qué compararé esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no bailasteis os entonamos canciones de duelo y no llorasteis porque vino juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo ay de ti coracín ay de ti betsaida porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras tiempo ha que en vestidos ásperos y cenizas se habrían arrepentido por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para tiro y para sidón que para vosotras y tú capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el hades serás abatida porque si en sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de sodoma que para ti en aquel tiempo respondiendo jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños si padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar venida a mi todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mi que soy manso y humilde de corazón y hallareis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga san mateo doce en aquel tiempo iba jesús por los sembrados un sábado sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer los fariseos al verlo le dijeron he aquí tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado pero el les dijo no habéis leído lo que hizo david cuando el y los que con el estaban sintieron hambre como entró en la casa de dios y comió los panes de la proposición que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban sino solamente a los sacerdotes o no habéis leído en la ley como en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa pues os digo que uno mayor que el templo está aquí si supierais que significa misericordia quiero y no sacrificios no condenaríais a los inocentes porque el hijo del hombre es señor del sábado saliendo de allí fue a la sinagoga de ellos y había allí uno que tenía seca una mano y para poder acusar a Jesús le preguntaron ¿está permitido sanar el sábado? él les dijo ¿qué hombre entre vosotros si tiene una oveja y esta se le cae en un hoyo en sábado? ¿no le echa mano y la saca? pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? por consiguiente está permitido hacer el bien en sábado entonces dijo a aquel hombre extiende tu mano él la extendió y le fue restaurada sana como la otra salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirle cuando Jesús supo esto se retiró de allí le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubrieran para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio no contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles tu voz la caña cascada no quebrará y el pábilo que omea no apagará hasta que haga triunfar el juicio en su nombre esperarán los gentiles entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba toda la gente estaba atónita y decía ¿será este aquel hijo de David? pero los fariseos al oírlo decían este no echa fuera los demonios sino por Bersebú príncipe de los demonios sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido ¿cómo pues permanecerá su reino? y si yo echo fuera los demonios por Bersebú ¿por quién los echan vuestros hijos? por tanto ellos serán vuestros jueces pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? entonces podrá saquear su casa el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero si el árbol es bueno su fruto es bueno si el árbol es malo su fruto es malo porque por el fruto se conoce el árbol generación de víboras ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás y en este lugar hay alguien que es más que Jonás la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y en este lugar hay alguien que es más que Salomón cuando el espíritu impuro sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo pero no lo haya entonces dice volveré a mi casa de donde salí cuando llega la haya desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entran y habitan allí y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación mientras él aún hablaba a la gente he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar le dijo uno he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar respondiendo él al que le decía esto dijo quien es mi madre y quienes son mis hermanos y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano mi hermana y mi madre san mateo 13 aquel día salió jesús de la casa y se sentó junto al mar se le acercó mucha gente así que él entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno el que tiene oídos para oír oica entonces acercándose los discípulos le preguntaron ¿por qué les hablas por parábolas? él respondiendo les dijo porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos pero a ellos no les es dado porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos ni con el corazón entiendan ni se conviertan y yo los sale pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta y a treinta por uno les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue cuando brotó la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo como pues tiene cizaña el les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos el les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y al tiempo de la siega yo diré a los cegadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero otra parábola les refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudado todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliera lo que dijo el profeta abriré en parábolas mi boca declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo entonces después de despedir a la gente entró Jesús en la casa se le acercaron sus discípulos y le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles de manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este mundo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oita además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces cuando está llena las sacan a la orilla se sientan y recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera así será al fin del mundo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes Jesús les preguntó ¿habéis entendido todas estas cosas? ellos respondieron sí señor él les dijo por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían ¿de dónde saca este esta sangría y estos milagros? ¿no es este el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿de dónde pues saca este todas estas cosas? y se escandalizaban de él pero Jesús les dijo no hay profetas sin honra sino en su propia tierra y en su casa y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos San Mateo 14 en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados este es Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes porque Herodes había prendido a Juan le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías mujer de su hermano Felipe porque Juan le decía no te está permitido tenerla y Herodes quería matarle pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiera ella instruida primero por su madre dijo dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa mandó que se la dieran y ordenó decapitar a Juan en la cárcel trajeron su cabeza en un plato se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre entonces llegaron sus discípulos tomaron el cuerpo lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús al oírlo Jesús se apartó de allí él solo en una barca a un lugar desierto cuando la gente lo supo le siguió a pie desde las ciudades al salir Jesús vio una gran multitud tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya avanzada despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer Jesús les dijo no tienen necesidad de irse dadles vosotros de comer ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces él les dijo traedmelos acá entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud después de despedir a la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo ¡oh fantasma! y gritaron de miedo Pero enseguida Jesús les habló, diciendo ¡Tened ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él dijo ¡Ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse Él entonces gritó ¡Señor! ¡Sálvame! Al momento, Jesús extendiendo la mano, le sostuvo y le dijo ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca, se acercaron y le adoraron diciendo ¡Verdaderamente eres hijo de Dios! Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret Cuando le reconocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor Y trajeron a él todos los enfermos Y le rogaban que les dejara tocar solamente el borde de su manto Y todos los que lo tocaron, quedaron sanos San Mateo 15 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan Respondiendo él, les dijo ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre, sea condenado a muerte Pero vosotros decís Cualquiera que diga a su padre o a su madre Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte Ya no ha de honrar a su padre o a su madre Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición Hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Y llamando así a la multitud Les dijo Oíd y entended No lo que entra por la boca contamina al hombre Pero lo que sale de la boca Esto contamina al hombre Entonces Acercándose a sus discípulos Le dijeron ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él Dijo Toda planta que no plantó mi padre celestial Será desarraigada Dejados Son ciegos guías de ciegos Y si el ciego guía al ciego Ambos caerán en el hoyo Respondiendo Pedro Le dijo Explícanos esta parábola Jesús Dijo ¿También vosotros estáis faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale Y esto contamina al hombre Porque del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Estas cosas son las que contaminan al hombre Pero el comer con las manos sin lavar No contamina al hombre Saliendo Jesús de allí Se fue a la región de Tiro y de Sidón Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región Comenzó a gritar y a decirle Señor, hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose a sus discípulos Le rogaron diciendo Despídela Pues viene gritando detrás de nosotros Él respondiendo dijo No soy enviado sino a las ovejas De la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante él Diciendo Señor, socórreme Respondiendo él Dijo No está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perros Ella dijo Sí, señor Pero aún los perros comen de las migajas Que caen de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús Dijo Mujer Grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija Fue sanada desde aquella hora Pasó Jesús de allí Y fue junto al mar de Galilea Y subió al monte Y se sentó allí Se le acercó mucha gente Que traía consigo Cojos Ciegos Muchos mudos Mancos Y otros muchos enfermos Los pusieron a los pies de Jesús Y los sanó De manera que la multitud Se maravillaba al ver que los mudos hablaban Los mancos quedaban sanos Los cojos Los cojos andaban Y los ciegos veían Y glorificaban al Dios de Israel Jesús Llamando a sus discípulos Dijo Tengo compasión de la gente Porque ya hace tres días que están conmigo Y no tienen que comer Y no quiero despedirlos en ayunas No sea que se desmayen en el camino Entonces sus discípulos Le dijeron ¿De dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto Para saciar a una multitud tan grande? Jesús les preguntó ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron Siete y unos pocos peces Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra Tomó los siete panes y los peces Dio gracias Los partió y dio a sus discípulos Y los discípulos a la multitud Comieron todos y se saciaron Y de los pedazos que sobraron Recogieron siete canastas llenas Los que comieron Eran como cuatro mil hombres Sin contar las mujeres y los niños Entonces Después de despedir a la gente Entró en la barca Y fue a la región de Magdala San Mateo dieciséis Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarle Y le pidieron que les mostrara señal del cielo Pero él Respondiendo Les dijo Cuando anochece Decís Hará buen tiempo Porque el cielo está rojo Y por la mañana Hoy habrá tempestad Porque el cielo está rojo y nublado Hipócritas Que sabéis distinguir el aspecto del cielo Pero las señales de los tiempos No podéis distinguir La generación mala y adúltera Demanda señal Pero señal no les será dada Sino la señal del profeta Jonás Y dejándolos Se fue Los discípulos llegaron al otro lado Pero olvidaron llevar pan Jesús les dijo Mirada Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos Ellos discutían entre sí Diciendo Esto dice porque no trajimos pan Dándose cuenta Jesús Les dijo ¿Por qué discutís entre vosotros Hombres de poca fe Que no tenéis pan? ¿No entendéis aún Ni os acordáis De los cinco panes Entre cinco mil hombres Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los siete panes Entre cuatro mil Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo no entendéis Que no fue por el pan Que os dije Que os guardéis De la levadura de los fariseos Y de los saduceos? Entonces entendieron Que no les había dicho Que se guardaran De la levadura del pan Sino de la doctrina De los fariseos Y de los saduceos Al llegar Jesús A la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres Que es el hijo del hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les preguntó Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi padre Que está en los cielos Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No la dominarán Y a ti te daré Las llaves del reino De los cielos Todo lo que ates En la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desates En la tierra Será desatado en los cielos Entonces Entonces mandó a sus discípulos Que a nadie Dijeran que él era Jesús El Cristo Desde entonces Comenzó Jesús A declarar a sus discípulos Que le era necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho A manos de los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar al tercer día Entonces Pedro Tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión de ti mismo En ninguna manera Esto te acontezca Pero él Volviéndose Dijo a Pedro Quítate de delante De mi Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mira En las cosas de Dios Sino en las de los hombres Entonces Jesús Dijo a sus discípulos Si alguien quiere venir En pos de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Porque todo el que quiera Salvar su vida La perderá Y todo el que pierda Su vida por causa de mí La hallará Porque ¿De qué le servirá Al hombre ganar Todo el mundo Si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre A cambio de su alma? Porque el hijo del hombre Vendrá en la gloria De su padre Con sus ángeles Y entonces pagará A cada uno Conforme a sus obras De cierto os digo Que hay algunos De los que están aquí Que no gustarán la muerte Hasta que hayan visto Al hijo del hombre Viniendo en su reino San Mateo 17 Seis días después Jesús tomó a Pedro A Jacobo Y a su hermano Juan Y los llevó aparte A un monte alto Ahí se transfiguró Delante de ellos Y resplandeció Su rostro Como el sol Y sus vestidos Se hicieron blancos Como la luz Y les aparecieron Moisés Moisés y Elías Hablando con él Entonces Pedro Dijo a Jesús Señor Bueno es para nosotros Que estemos aquí Si quieres Haremos aquí Tres enramadas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Mientras él Aún hablaba Una nube de luz Los cubrió Y he aquí Una voz Desde la nube Que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia A él oír Al oír esto Los discípulos Se postraron Sobre sus rostros Y sintieron Gran temor Entonces Jesús Se acercó Y los tocó Y dijo Levantaos Y no temáis Cuando ellos Alzaron los ojos No vieron a nadie Sino a Jesús Solo Cuando descendieron Del monte Jesús les mandó Diciendo No digáis a nadie La visión Hasta que el hijo Del hombre Resucite de los muertos Entonces Sus discípulos Le preguntaron Diciendo ¿Por qué pues Dicen los escribas Que es necesario Que Elías Venga primero? Respondiendo Jesús Les dijo A la verdad Elías Viene primero Y restaurará Todas las cosas Pero os digo Que Elías Ya vino Y no le conocieron Sino que hicieron Con él Todo lo que quisieron Así también El hijo del hombre Padecerá A manos de ellos Entonces Los discípulos Comprendieron Que les había hablado De Juan el Bautista Cuando llegaron A donde estaba La gente Se le acercó Un hombre Que se arrodilló Delante de él Diciendo Señor Ten misericordia De mi hijo Que es lunático Y sufre muchísimo Porque muchas veces Cae en el fuego Y muchas en el agua Le he traído A tus discípulos Pero no le han podido sanar Respondiendo Jesús Dijo Generación incrédula Y perversa ¿Hasta cuándo He de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo Os he de soportar? Tráedmelo acá Entonces Reprendió Jesús al demonio El cual salió Del muchacho Y este quedó sano Desde aquella hora Se acercaron entonces Los discípulos A Jesús Y le preguntaron Aparte ¿Por qué nosotros No pudimos Echarlo fuera? Jesús les dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto Os digo Que si tenéis Fe como un grano De mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí a allá Y se pasará Y nada os será imposible Pero este género No sale sino Con oración Y ayuno Estando ellos En Galilea Jesús les dijo El hijo del hombre Será entregado En manos de hombres Y le matarán Pero al tercer día Resucitará Ellos Se entristecieron mucho Cuando llegaron A Capernaum Se acercaron a Pedro Los que cobraban Las dos dracmas Y le preguntaron ¿Vuestro maestro No paga Las dos dracmas? Él dijo Sí Al entrar él En casa Jesús le habló Primero diciendo ¿Qué te parece Simón? Los reyes De la tierra ¿De quiénes Cobran los tributos O los impuestos? ¿De sus hijos O de los extraños? Pedro le respondió De los extraños Jesús le dijo Luego los hijos Están exentos Sin embargo Para no ofenderles Ve al mar Echa el anzuelo Y toma el primer Pez que saques Ábrele la boca Y hallarás una moneda Tómala Y dásela por mí Y por ti San Mateo Dieciocho En aquel tiempo Los discípulos Se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Quién es el mayor En el reino De los cielos? Llamando Jesús A un niño Lo puso en medio De ellos Y dijo De cierto os digo Que si no os volvéis Y os hacéis Como niños No entraréis En el reino De los cielos Así que cualquiera Que se humille Como este niño Ese es el mayor En el reino De los cielos Y cualquiera Que reciba En mi nombre A un niño Como este A mí me recibe Cualquiera Que haga tropezar A alguno De estos pequeños Que creen en mí Mejor le fuera Que se le volgara Al cuello Una piedra De molino De asno Y que se le hundiera En lo profundo Del mar Hay del mundo Por los tropiezos Porque es necesario Que vengan tropiezos Pero hay de aquel hombre Por quien viene El tropiezo Por tanto Si tu mano O tu pie Te es ocasión De caer Córtalo Y échalo De ti Mejor te es Entrar en la vida Cojo o manco Que teniendo dos manos O dos pies Ser arrojado En el fuego eterno Y si tu ojo Te es ocasión De caer Sácalo Y échalo De ti Mejor te es Entrar con un solo ojo En la vida Que teniendo dos ojos Ser echado En el infierno De fuego Mirad que no menospreciéis A uno de estos pequeños Porque os digo Que sus ángeles En los cielos Ven siempre El rostro de mi padre Que está en los cielos Porque el hijo del hombre Ha venido Para salvar Lo que se había perdido ¿Qué os parece? Si un hombre Tiene cien ovejas Y se descarría Una de ellas ¿No deja las noventa y nueve Y va por los montes A buscar la que se ha descarriado? Y si acontece Que la encuentra De cierto os digo Que se regocija más Por aquella Que por las noventa y nueve Que no se descarriaron De igual modo No es la voluntad De vuestro padre Que está en los cielos Que se pierda Uno de estos pequeños Por tanto Si tu hermano Peca contra ti Ve Y repréndele Estando tú Y él solos Si te oye Has ganado a tu hermano Pero si no te oye Toma aún contigo A uno o dos Para que en boca De dos o tres testigos Conste toda palabra Si no los oye a ellos Dilo a la iglesia Y si no oye a la iglesia Tenle por gentil Y publicado De cierto os digo Que todo lo que ateis En la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desateis En la tierra Será desatado En el cielo Otra vez os digo Que si dos de vosotros Se ponen de acuerdo En la tierra Acerca de cualquier cosa Que pidan Les será hecho Por mi padre Que está en los cielos Porque donde están Dos o tres congregados En mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Entonces Se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que pegue contra mí Hasta siete? Jesús Le dijo No te digo hasta siete Sino aún Hasta setenta veces siete Por lo cual El reino de los cielos Es semejante A un rey Que quiso hacer cuentas Con sus siervos Cuando comenzó A hacer cuentas Le fue presentado Uno que le debía Diez mil talentos A este Como no pudo pagar Ordenó su señor Venderle Junto con su mujer E hijos Y todo lo que tenía Para que se le pagara La deuda Entonces aquel siervo Postrado Le suplicaba Diciendo Señor Ten paciencia Conmigo Y yo te lo pagaré todo El señor De aquel siervo Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó La deuda Pero saliendo Aquel siervo Halló a uno De sus consiervos Que le debía Cien denarios Y agarrándole Le ahogaba Diciendo Págame lo que me debes Entonces su consiervo Postrándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia Conmigo Y yo te lo pagaré todo Pero el no quiso Sino que fue Y le echó En la cárcel Hasta que pagara La deuda Viendo sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron Y repirieron Y repirieron a su señor Todo lo que había pasado Entonces llamándole Su señor Le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste No debías tú También tener Misericordia De tu consiervo Como yo tuve Misericordia De ti Entonces su señor Enojado Le entregó A los verdugos Hasta que pagara Todo lo que le debía Así también Mi Padre Celestial Hará con vosotros Si no perdonáis De todo corazón Cada uno A su hermano Sus ofensas San Mateo 19 Aconteció Que cuando Jesús Terminó estas palabras Se alejó De Galilea Y fue A las regiones De Judea Al otro lado Del Jordán Le siguieron Grandes multitudes Y los sanó allí Entonces Se le acercaron Los fariseos Tentándole Y diciéndole ¿Está permitido Al hombre Repudiar a su mujer Por cualquier causa? Él Respondiéndoles Dijo No habéis leído Que el que los hizo Al principio Varón y hembra Los hizo Y dijo Por esto El hombre Dejará padre y madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una sola carne Así que no son Llamas dos Sino una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó No lo separe El hombre Le dijeron ¿Por qué pues? Mandó Moisés Darle carta de divorcio Y repudiarla Él Les dijo Por la dureza De vuestro corazón Moisés Os permitió Repudiar a vuestras mujeres Pero al principio No fue así Y yo os digo Que cualquiera Que repudie a su mujer Salvo por causa De fornicación Y se casa con otra Adultera Y el que se casa Con la repudiada Adultera Le dijeron Sus discípulos Si así es la condición Del hombre Con su mujer No conviene Casarse Entonces Él les dijo No todos Son capaces De recibir esto Sino aquellos A quienes es dado Pues hay eunucos Que nacieron así Del vientre De su madre Y hay eunucos Que son hechos Eunucos Por los hombres Y hay eunucos Que asimismo Se hicieron eunucos Por causa Del reino De los cielos El que sea capaz De recibir esto Que lo reciba Entonces Le fueron presentados Unos niños Para que pusiera Las manos Sobre ellos Y orara Pero los discípulos Les reprendieron Entonces Jesús dijo Dejad a los niños Venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales Es el reino De los cielos Y habiendo puesto Sobre ellos Las manos Se fue de allí Entonces Se acercó uno Y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré Para tener la vida eterna? Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino uno Dios Pero si quieres Entrar en la vida Guarda los mandamientos Le preguntó ¿Cuáles? Y Jesús le contestó No matarás No adulterarás No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo El joven le dijo Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud ¿Qué más le falta? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Y ven Sigue Al oír el joven Esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones Entonces Jesús dijo A sus discípulos De cierto Os digo Que difícilmente Entrará un rico En el reino De los cielos Otra vez Os digo Que es más fácil Pasar un camello Por el ojo Por el ojo De una aguja Que entrar un rico En el reino De Dios Sus discípulos Al oír esto Se asombraron Mucho Y decían ¿Quién pues Podrá ser salvo? Mirándonos Jesús Les dijo Para los hombres Esto es imposible Pero para Dios Todo es posible Entonces Respondiendo Pedro Le dijo He aquí Nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos? Jesús Jesús les dijo De cierto Os digo Que en la regeneración Cuando el hijo del hombre Se siente en el trono De su gloria Vosotros que me habéis seguido También os sentaréis Sobre doce tronos Para juzgar A las doce tribus De Israel Y cualquiera Que haya dejado Casas O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por mi nombre Recibirá cien veces más Y heredará La vida eterna Pero muchos Primeros Serán últimos Y los últimos Primeros San Mateo Veinte Porque el reino De los cielos Es semejante A un hombre Padre de familia Que salió por la mañana A contratar obreros Para su villa Y habiendo convenido Con los obreros En un denario Al día Los envió A su viña Saliendo cerca De la hora Tercera del día Vio a otros Que estaban En la plaza Desocupados Y les dijo Ir también Vosotros A mi viña Y os daré Lo que sea justo Y ellos Fueron Salió otra vez Cerca de las Horas Sexta y novena E hizo lo mismo Y saliendo Cerca de la hora Undécima Halló a otros Que estaban Desocupados Y les dijo ¿Por qué Estáis aquí Todo el día Desocupados? Le dijeron Porque nadie Nos ha contratado Él Les dijo Ir también Vosotros A la viña Y recibiréis Lo que sea justo Cuando llegó La noche El señor De la viña Dijo a su Mayordomo Llama a los Obreros Y págales El jornal Comenzando Desde los Últimos Hasta los Primeros Llegaron Los que habían Ido cerca De la hora Undécima Y recibieron Cada uno Un denario Al llegar También los Primeros Pensaron Que habían De recibir Más Pero también Ellos Recibieron Cada uno Un denario Y al recibirlo Murmuraban Contra el Padre De familia Diciendo Estos Últimos Han Trabajado Una sola Hora Y los Has Tratado Igual Que A nosotros Que Hemos Soportado La carga Y el Calor Del Dilla Él Respondiendo Dijo A uno De ellos Amigo No te Hago Ninguna Injusticia No Conviniste Conmigo En un Denario Toma Lo que Es Tuyo Y Vete Pero Quiero dar A este Último Lo mismo Que A ti No me Está Permitido Hacer lo Que Quiero Con Lo Mío O Tienes Tu Envidia Porque Yo Soy Bueno Así Los Los Primeros Eran Últimos Y Los Últimos Primeros Porque Muchos Son Llamados Pero Pocos Escogidos Mientras Subía Jesús A Jerusalén Tomó A sus Doce Discípulos Aparte Y Les Dijo Por El Camino He Aquí Subimos A Jerusalén Y El Hijo Del Hombre Será Entregado A los Principales Sacerdotes Y A los Escribas Le Condenarán A Muerte Y Le Entregarán A los Gentiles Para Que Se Burlen De Él Le Azoten Y Le Crucifiquen Pero Al Tercer Día Resucitará Entonces Se Le Acercó La Madre De Los Hijos De Zebedeo Con Sus Hijos Postrándose Ante Él Y Pidiéndole Algo Él Le Dijo ¿Qué Quieres? Ella Le Dijo Ordena Que En Tu Reino Se Y El Otro A Tu Izquierda Entonces Jesús Respondiendo Dijo No Sabéis Lo Que Pedís Podéis Beber Del Vaso Que Yo He De Beber Y Ser Bautizados Con El Bautismo Con Que Yo Soy Bautizado Ellos Le Respondieron Podemos Él Les Dijo A La Verdad De Mi Vaso Beberéis Y Con El Bautismo Con Que Yo Soy Bautizado Seréis Bautizados Pero El No Es Mío Darlo Sino A Aquellos Para Quienes Está Preparado Por Mi Padre Cuando Los Diez Oyeron Esto Se Enojaron Contra Los Dos Hermanos Entonces Jesús Llamándolos Dijo Sabéis Que Los Gobernantes De Las Naciones Se Enseñorean De Ellas Y Los Que Son Grandes Ejercen Sobre Ellas Potestad Pero Entre Vosotros No Será Así Sino Que El Que Quiera Hacerse Grande Entre Vosotros Será Vuestro Servidor Y El Que Quiera Ser El Primero Entre Vosotros Será Vuestro Siervo Como El Hijo Del Hombre Que No Vino Para Ser Servido Sino Para Servir Y Para Dar Su Vida En Rescate Por Todos Al Salir Ellos De Jericó Le Seguía Una Gran Multitud Y Dos Ciegos Que Estaban Sentados Junto Al Camino Cuando Oyeron Que Jesús Pasaba Clamaron Diciendo Señor Hijo De David Ten Misericordia De Nosotros La Gente Les Reprendía Para Que Callaran Pero Ellos Clamaban Más Diciendo Señor Hijo De David Den Misericordia De Nosotros Jesús Deteniéndose Los Llamó Y Les Dijo Que Queréis Que Os Vaga Ellos Le Dijeron Señor Que Sean Abiertos Nuestros Ojos Entonces Jesús Sintiendo Compasión Les Tocó Los Ojos Y Enseguida Recibieron La Vista Y Le Siguieron San Mateo 21 Cuando Se Acercaron A Jerusalén Y Llegaron A Beth Fajé Al Monte De Los Olivos Jesús Envió Dos Disípulos Diciéndoles Id A La Aldea Que Está Enfrente De Vosotros Y Enseguida Hallaréis Una Asna Atada Y Un Pollino Con Ella Desatadla Y Tráedmelos Y Si Alguien Nos Dice Algo Contestadle El Señor Los Necesita Pero Luego Los Devolverá Todo Esto Aconteció Para Que Se Cumpliera Lo Que Dijo El Profeta Decid A La Hija De Sion He Aquí Tu Rey Viene A Ti Manso Y Sentado Sobre Sobre Un Pollino Hijo De Animal De Carga Entonces Los Disípulos Fueron E Hicieron Como Jesús Les Mandó Trajeron El Asna Y El Pollino Pusieron Sobre Ellos Sus Mantos Y Él Se Sentó Encima La Multitud Que Era Muy Numerosa Tendía Sus Mantos En El Camino Otros Cortaban Ramas De Los Árboles Y Las Tendían En El Camino Y La Gente Que Iba Delante Y La Que Iba Detrás Aclamaba Diciendo Osana Al Hijo De David Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Osana En Las Alturas Cuando Entró Él En Jerusalén Toda La Ciudad Se Agitó Diciendo ¿Quién Es Este? Y La Gente Dicía Este Es Jesús El Profeta El De Nazaret De Galilea Entró Jesús En El Templo De Dios Y Echó Fuera A Todos Los Que Vendían Y Compraban En El Templo Volcó Las Mesas De Los Canobistas Y Las Sillas De Los Que Vendían Palomas Y Les Dijo Escrito Está Mi Casa Casa De Oración Será Llamada Pero Vosotros La Habéis Hecho Cueva De Ladones Y En El Templo Se Le Acercaron Ciegos Y Las Maravillas Que Hacía Y A Los Muchachos Aclamando En El Templo Y Diciendo Osana Al Hijo De David Se Enojaron Y Le Dijeron Hoy Es Lo Que Estos Dicen Jesús Les Dijo Si Nunca Leísteis De La Boca De Los Niños Y De Los Que Aún Maman Fundaste La Fortaleza Y Dejándolos Salió Fuera De La Ciudad A Viendo Una Higuera Cerca Del Camino Se Acercó Pero No Halló Nada En Ella Sino Hojas Solamente Y Le Dijo Nunca Jamás Nazca De Ti Fruto Y Al Instante La Higuera Se Secó Al Ver Esto Los Disípulos Decían Asombrados ¿Cómo Es Que Se Secó En Seguida La Higuera Respondiendo Jesús Les Dijo De Cierto Os Digo Que Si Tenéis Fe Esto De La Higuera Sino Que Si A Este Monte Le Decís Quítate Y Arrójate Al Mar Será Hecho Y Todo Lo Que Pidáis En Oración Creyendo Lo Recibiréis Cuando Llegó Al Templo Los Principales Sacerdotes Y Los Ancianos Del Pueblo Se Acercaron A Él Mientras Enseñaba Y Le Preguntaron ¿Con Que Autoridad Haces Estas Cosas ¿Quién Te Dio Esta Autoridad Respondiendo Jesús Les Dijo Yo También Os Haré Una Pregunta Y Si Me La Contestáis También Yo Os Diré Con Que Autoridad Hago Estas Cosas El Bautismo De Juan ¿De Dónde Era Del Cielo O De Los Hombres Ellos Entonces Discutían Entre Si Diciendo Si Decimos Del Cielo Nos Dirá ¿Por Qué Pues No Le Creísteis Y Si Decimos De Los Hombres Tenemos Al Pueblo Porque Todos Tienen A Juan Por Profeta Respondiendo A Jesús Dijeron No Lo Sabemos Entonces Él Les Dijo Tampoco Yo Os Digo Con Qué Autoridad Hago Estas Cosas Pero ¿Qué Os Parece Un Hombre Tenía Dos Hijos Y Acercándose Al Primero Le Dijo Hijo Vete Hoy A Trabajar En Mi Villa Respondiendo Él Dijo No Quiero Pero Después Arrepentido Fue Y Acercándose Al Otro Le Dijo Lo Mismo Y Respondiendo A Él Dijo Sí 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 Voy Pero No Fue ¿Cuál De Los Dos Hizo La Voluntad De Su Padre? Dijeron Ellos El Primero Jesús Les Dijo De Cierto Os Dijo Los Trabajar Y Los Rameras Van Delante De Vosotros Al Reino De Dios Porque Vino A Vosotros Juan En Camino De Justicia Y No Le Creísteis En Cambio Los Publicanos Y Las Rameras Le Creyeron Pero Vosotros Aunque Visteis Esto No Os Arrepentisteis Después Para Creerle Oído Otra Parábola Hubo Un Hombre Padre De Familia El Cual Plantó Una Viña Y La Rodeó Con Una Cerca Cabó En Ella Un Lagar Edificó Una Torre Y La Arrendó A Unos Labradores Y Se Fue Lejos Cuando Se Acercó El Tiempo De Los Frutos Envió Sus Siervos A Los Labradores Para Que Recibieran Sus Frutos Pero Los Labradores Tomando A Los Siervos A Uno Golpearon A Otro Mataron Y A Otro Apedrearon Envió De Nuevo Otros Siervos Más Que Los Primeros E Hicieron Con Ellos Lo Mismo Finalmente Les Envió Su Hijo Diciendo Tendrán Respeto A Mi Hijo Pero Los Labradores Cuando Vieron Al Hijo Dijeron Entre Si Este Es El Heredero Venid Matémosle Y Apoderemos De Su Heredad Y Tomándole Le echaron Fuera De La Viña Y Le Mataron Cuando Venga Pues El Señor De La Viña Que Hará Aquellos Labradores Le Dijeron A Los Malos Destruirá Sin Misericordia Y Arrendará Su Viña A Otros Labradores Que Le Paguen El Fruto A Su Tiempo Jesús Les Pregunto Nunca Leísteis En Las Escrituras La Piedra Que Desecharon Los Edificadores Ha Venido A Ser Cabeza Del Ángulo El Señor Ha Hecho Esto Y Es Cosa Maravillosa A Nuestros Ojos Por Tanto Os Digo Que El Reino De Dios Será Quitado De Vosotros Y Será Dado A Gente Que Produzca Los Frutos De Y Sobre Quien Ella Caiga Será Desmenuzado Al Oír Sus Parábolas Los Principales Sacerdotes Y Los Fariseos Entendieron Que Hablaba De Ellos Pero Al Buscar Cómo Echarle Mano Temían Al Pueblo Porque Este Le Tenía Por Profeta San Mateo 22 Respondiendo Jesús Les Volvió A Hablar En Parábolas Diciendo El Reino De Los Cielos Es Semejante A Un Rey Que Hizo Una Fiesta De Boda A Su Hijo Envió A Sus Siervos A Llamar A Los Invitados A La Boda Pero Estos No Quisieron Asistir Volvió A Enviar A Otros Siervos Con Este Encargo Decida Los Invitados Que Ya He Preparado Mi Comida He 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 Matar Mis Toros Y Mis Animales Engordados Y Todo Está Dispuesto Venida A La Boda Pero Ellos Sin Hacer Caso Se Fueron Uno A Su Labranza Otro A Sus Negocios Y Otros Tomando A Los Siervos Los Golpearon Y Los Mataron Al Oírlo El Rey Se Enojó Y Enviando Sus Ejércitos Mató A Aquellos Homicidas Y Quemó Su Ciudad Entonces Dijo A Sus Siervos La Boda A La Verdad Está Preparada Pero Los Que Fueron Invitados No Eran Dignos Id Pues A Las Salidas De Los Caminos Y Llamad A La Boda A Cuantos Halléis Entonces Salieron Los Siervos Por Los Caminos Y Reunieron A Todos Los Que Hallaron Tanto Malos Como Buenos Y La Boda Se Llenó De Invitados Cuando Vio Allí A Un Hombre Que No Estaba Vestido De Boda Y Le Dijo Amigo Como Entraste Aquí Sin Estar Vestido De Boda Pero Él Guardó Silencio Entonces El Rey Dijo A Los Que Le Servían Atadle De Pies Y Manos Y Echadle A Las Tinieblas De Afuera Allí Será El Lloro Y El Crujir De Dientes Porque Muchos Son Llamados Pero Pocos Escogidos Entonces Se Fueron Los Fariseos Y Consultaron Cómo Sorprenderle En Alguna Palabra Y Le Enviaron Sus Disípulos Junto Con Los Herodianos Diciendo Maestro Sabemos Que Eres Amante De La Verdad Y Que Enseñas Con Verdad El Camino De Dios Y No Te Cuidas De Nadie ¿Está Permitido Dar Tributo A César O No Pero Jesús Conociendo La Malicia De Ellos Les Dijo ¿Por Que Me Tentáis Hipócritas Mostradme La Moneda Del Tributo Ellos Le Presentaron Un Denario Entonces Les Pregunto ¿De Quien Es Esta Imagen Y La Inscripción Le Dijeron De César Y Les Dijo Dad Pues A César Lo Que Es De César Y A Dios Lo Que Es De Dios Al Oír Esto Se Maravillaron Y Dejándole Se Fueron Aquel Día Se Acercaron A Él Los Saduceos Que Dicen Que No Hay Resurrección Y Le Preguntaron Diciendo Maestro Moisés Dijo Si Alguno Muere Sin Hijos Su Hermano Se Casará Con Su Mujer Y Levantará Descendencia A Su Hermano Hubo Pues Entre Nosotros Siete Hermanos El Primero Se Casó Y Como Murió Sin Dejar Descendencia Dejó Su Mujer A Su Hermano De La Misma Manera También El Segundo Y El Tercero Hasta El Séptimo Después De Todos Murió También La Mujer En La Resurrección Pues De Cual De Los Siete Será Ella Mujer Ya Que Todos La Tuvieron Entonces Respondiendo Jesús Les Dijo Erráis Ignorando Las Escrituras Y El Poder De Dios Porque En La Resurrección Ni Se Casarán Ni Se Darán En Casamiento Si No Serán Como Los Ángeles De Dios En El Cielo Pero Respecto A La Resurrección De Los Muertos No Habéis Leído Lo Que Os Fue Dicho Por Dios Cuando Afirmó Yo Soy El Dios De Abraham El Dios De Isaac Y El Dios De Jacob Dios No Es Dios De Muertos Sino De Vivos Al Oír Esto La Gente Se Admiraba De Su Doctrina Entonces Los Fariseos Cuando Oyeron Que Había Hecho Callar A Los Saduceos Se Reunieron Y Uno De Ellos Intérprete De La Ley Preguntó Para Tentarle Diciendo Maestro ¿Cuál Es El Gran Mandamiento En La Ley? Jesús Le Dijo Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Y Con Toda Tu Mente Este Es El Primero Y Grande Mandamiento Y El Segundo Es Semejante Amarás A Tu Prójimo De Estos Dos Mandamientos Dependen Toda La Ley Y Los Profetas Estando Reunidos Los Fariseos Jesús Les Preguntó Diciendo ¿Qué Pensáis Del Cristo? ¿De Quién Es Hijo? Le Dijeron De David Él Les Dijo Pues Entonces ¿Cómo Es Que David En El Espíritu Le Llam Señor Diciendo Dijo El Señor A Mi Señor Siéntate A Mi Derecha Hasta Que Ponga A Tus Enemigos Por Estrado De Tus Pies Pues Si David Le Llama Señor ¿Cómo Es Su Hijo? Y Nadie Le Podía Responder Palabra Ni Se Atrevió Ninguno A Preguntarle Más Desde Aquel Día San Mateo 23 Entonces Habló Jesús A La Gente Y A Sus Disípulos Diciendo En La Cátedra De Moisés Se Sientan Los Escribas Y Los Fariseos Así Que Todo Lo Que Os Digan Que Guardéis Guardadlo Y Hacedlo Pero No Hagáis Conforme A Sus Obras Porque Dicen Pero No Hacen Porque Atan Cargas Pesadas Y Difíciles De Llevar Y Las Ponen Sobre Los Hombros De Los Hombres Pero Ellos Ni Con Un Dedo Quieren Mover Antes Bien Hacen Todas Sus Obras Para Ser Vistos Por Los Hombres Pues Ensanchan Sus Filacterias Y Extienden Los Flecos De Sus Mantos Aman Los Primeros Asientos En Las Cenas Las Primeras Sías En Las Sinagogas Las Salutaciones En Las Plazas Y Que Los Hombres Llamen Rabí Rabí Pero Vosotros No Pretendáis Que Os Llamen Rabí Porque Uno Es Vuestro Maestro El Cristo Y Todos Vosotros Sois Hermanos Y No Llaméis Padre Vuestro A Nadie En La Tierra Porque Uno Es Vuestro Padre El Que Está En Los Cielos Ni Seáis Llamados Maestros Porque Uno Es Vuestro Maestro El Cristo El Que Es El Mayor De Vosotros Sea Vuestro Siervo Porque El Que Se Enaltece Será Humillado Y El Que Se Humilla Será Enaltecido Pero Hay De Vosotros Escribas Y Fariseos Hipócritas Porque Cerráis El Reino De Los Cielos Delante De Los Hombres Pues Ni Entráis Vosotros Ni Dejáis Entrar A Los Que Están Entrando Hay De Vosotros Escribas Y Fariseos Hipócritas Porque Devoráis Las Casas De Las Viudas Y Como Pretexto Hacéis Largas Oraciones Por Esto Recibiréis Mayor Condenación Hay De Vosotros Escribas Y Fariseos Hipócritas Porque Recorréis Mar Y Tierra Para Ser Un Prosélito Y Cuando Lo Conseguís Le Hacéis Dos Veces Más Hijo Del Infierno Que Vosotros Hay De Vosotros Guías Ciegos Que Decís Si Alguien Jura Por El Templo No Es Nada Pero Si Alguien Jura Por El Oro Del Templo Es Porque ¿Cuál Es Mayor El Oro O El Templo Que Santifica Al Oro También Decís Si Alguien Jura Por El Altar No Es Nada Pero Si Alguien Jura Por La Ofrenda Que Está Sobre Él Es Deudor Necios Y Ciegos Porque ¿Cuál Es Mayor La Ofrenda O El Altar Que Santifica La Ofrenda Pues El Que Jura Por El Altar Jura Por Él Templo Jura Por Él Y Por El Que Lo Habita Y El Que Jura Por El Cielo Jura Por El Trono De Dios Y Por Aquel Que Está Sentado En Él Hay De Vosotros Escribas Y Fariseos Hipócritas Porque Diezmáis Lamenta El Anís Y El Comino Y Dejáis Lo Más Importante De La Ley La Justicia La Misericordia Y La Fe Esto Era Necesario Hacer Sin Dejar De Hacer Aquello Guías Ciegos Que Coláis El Mosquito Y Tragáis El Camello Hay De Vosotros Escribas Y Fariseos Hipócritas Porque Limpiáis Lo De Fuera Del Vaso Y Del Plato Pero Por Dentro Estáis Llenos De Robo Y De Injusticia Fariseo Ciego Limpia Primero Lo De Dentro Del Vaso Y Del Plato Para Que También Lo De Fuera Quede Limpio Hay De Vosotros Escribas Y Fariseos Hipócritas Porque Sois Semejantes A Sepulcros Blanqueados Que Por Fuera A La Verdad Se Muestran Hermosos Pero Por Dentro Están Llenos De Huesos De Muertos Y De Toda Inmundicia Así También Vosotros Por Fuera A La Verdad Os Mostráis Justos A Los Hombres Pero Por Dentro Estáis Llenos De Hipocresía E Iniquidad Hay De Vosotros Escribas Y Fariseos Hipócritas Porque Edificáis Los Sepulcros De Los Profetas Y Adornáis Los Monumentos De Los Justos Y Decís Si Hubiéramos Vivido En Los Días De Nuestros Padres No Habríamos Sido Sus Cómplices En La Sangre De Los Profetas Con Esto Daste Histimonio Contra Vosotros Mismos Que Sois Hijos De Aquellos Que Mataron A Los Profetas Vosotros Pues Colmad La Medida De Vuestros Padres Serpientes Generación De Víboras Como Escaparéis De La Condenación Del Infierno Por Tanto He Aquí Yo Os Envío Profetas Sabios Y Escribas De Ellos A Unos Mataréis Y Crucificaréis Y A Otros Azotaréis En Vuestras Sinagogas Y Perseguiréis De Verá Sobre Vosotros Toda La Sangre Justa Que Se Ha Derramado Sobre La Tierra Desde La Sangre De Abel El Justo Hasta La Sangre De Zacarías Hijo De Berequías A Quien Matasteis Entre El Templo Y El Altar De Cierto Os Digo Que Todo Esto Vendrá Sobre Esta Generación Jerusalén Jerusalén Que Matas A Los Profetas Y A Pedreas A Los Que Te Son Enviados Cuántas Veces Quise Juntar A Tus Hijos Como La Dallina Junta Sus Polluelos Debajo De Las Alas Pero No Quisiste He Aquí Vuestra Casa Os Es Dejada De Cielo Porque Os Digo Que Desde Ahora No Volveréis A Verme Hasta Que Digáis Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor San Mateo 24 Jesús Salió Del Templo Y Cuando Ya Se Iba Se Acercaron Sus Disípulos Para Mostrarle Los Edificios Del Templo Respondiendo Él Les Dijo ¿Veis Todo Esto? De Cierto Os Digo Que No Quedará Aquí Piedra Sobre Piedra Que No Sea Derribada Estando Él Sentado En El Monte De Los Olivos Los Disípulos Se Le Acercaron A Parte Diciendo Dinos ¿Cuándo Serán Estas Cosas Y Qué Señal Habrá De Tu Venida Y Del Fin Del Siglo Respondiendo Jesús Les Dijo Mirad Que Nadie Os Engañe Porque Vendrán Muchos En Mi Nombre Diciendo Yo Soy El Cristo Y A Muchos Engañarán Oiréis De Guerras Y Rumores De Guerras Mirad Que No Os Turbéis Porque Es Necesario Que Todo Esto Acontezca Pero Aún No Es El Fin Porque Se Levantará Nación Contra Nación Y Reino Contra Reino Y Habrá Pestes Hambres Y Terremotos En Diferentes Lugares Pero Todo Esto Es Solo Principio De Dolores Entonces Os Entregarán A Tribulación Os Matarán Y Seréis Odiados Por Todos Por Causa De Mi Nombre Muchos Tropezarán Entonces Y Se Entregarán Unos A Otros Y Unos A Otros Se Odiarán Muchos Falsos Profetas Se Levantarán Y Engañarán A Muchos Y Por Haberse Multiplicado La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriarán Pero El Que Persevere Hasta El Fin Este Será Salvo Y Será Predicado Este Evangelio Del Reino En Todo El Mundo Para Testimonio A Todas Las Naciones Y Entonces Vendrá El Fin Por Tanto Cuando Veáis En El Lugar Santo La Abominación Desoladora De La Que Habló El Profeta Daniel El Que Lee Entienda Entonces Los Que Estén En Judea Huyan A Los Montes El Que Esté En La Azotea No Descienda Para Tomar Algo De Su Casa Y El Que Esté En El Campo No Vuelva Atrás Para Tomar Su Capa Pero Hay De Las Que Estén Encinta Y De Las Que Críen En Aquellos Días Orar Pues Que Vuestra Huida No Sea En Invierno Ni En Sábado Porque Habrá Entonces Gran Tribulación Cual No La Ha Habido Desde El Principio Del Mundo Hasta Ahora Ni La Habrá Y Si Aquellos Días No Fueran Acortados Nadie Sería Salvo Pero Por Causa De Los Escogidos Aquellos Días Serán Acortados Entonces Si Alguno Os Dice Mirada Aquí Está El Cristo O Mirada Allí Está No Lo Creáis Porque Se Levantarán Falsos Cristos Y Falsos Profetas Y Harán Grandes Señales Y Prodigios De Tal Manera Que Engañarán Si Es Posible Aún A Los Escogidos Ya Os Lo He Dicho Antes Así Que Si Os Dicen Mirada Está En El Desierto No Salgáis O Mirada Está En Los Aposentos No Lo Creáis Porque Igual Que El Relámpago Sale Del Oriente Y Se Muestra Hasta El Occidente Así 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 También La Venida Del Hijo Del Hombre Porque Donde Quiera Que Este El Cuerpo Muerto Allí Se Juntarán Las Águilas Inmediatamente Después De La Tribulación De Aquellos Días El Sol Se Oscurecerá La Luna No Dará Su Resplandor Las Estreas Caerán Del Cielo Y Las Potencias De Los Cielos Serán Conmovidas Entonces Aparecerá La Señal Del Hijo Del Hombre En El Cielo Y Todas Las Tribus De La Tierra Harán Lamentación Cuando Vean Al Hijo Del Hombre Venir Sobre Las Nubes Del Cielo Con Poder Y Gran Gloria Enviará Sus Ángeles Con Gran Voz De Trompeta Y Juntarán A Sus Escogidos De Los Cuatro Vientos Desde Un Extremo Del Cielo Hasta El Otro De La Higuera Aprended La Parábola Cuando Ya Su Rama Está Tierna Y Brotan Las Hojas Sabéis Que El Verano Está Cerca Así También Vosotros Cuando Veáis Todas Estas Cosas Conoced Que Está Cerca A Las Puertas De Cierto Os Digo Que No Pasará Esta Generación Hasta Que Todo Esto Acontezca El Cielo Y La Tierra Pasarán Pero Mis Palabras No Pasarán Pero Del Día Y La Hora Nadie Sabe Ni Aún Los Ángeles De Los Cielos Sino Solo Mi Padre Pero Como En Los Días De Noé Así Será La Comiendo Y Bebiendo Casándose Y Dando En Casamiento Hasta El Día En Que Noé Entró En El Arca Y No Entendieron Hasta Que Vino El Diluvio Y Se Los Llevó A Todos Así Será También La Venida Del Hijo Del Hombre Entonces Estarán Dos En El Campo El Uno Será Tomado Y El Otro Será Dejado Dos Mujeres Estarán Moliendo En Un Molino La Una Será Tomada Y La Otra Será Dejada Velad Pues Porque No Sabéis A Que Hora Ha De Venir Vuestro Señor Pero Sabed Esto Que Si El Padre De Familia Supiera A Que Hora El Ladrón Habría De Venir Velaría Y No Le Dejaría Entrar En Su Casa Por Tanto También Vosotros Estad Preparados Porque El Hijo Del Hombre Vendrá A La Hora Que No Pensáis ¿Quién Es Pues El Siervo Fiel Y Prudente Al Cual Puso Su Señor Sobre Su Casa Para Que Les De El Alimento A Tiempo Bien Aventurado Aquel Siervo Al Cual Cuando Su Señor Venga Le Haye Haciendo Así De Cierto Os Digo Que Sobre Todos Sus Bienes Le Pondrá Pero Si Aquel Siervo Malo Dice En Su Corazón Mi Señor Tarda En Venir Y Comienza A Golpear A Sus Concierros Y A Comer Y A Beber Con Los Borrachos Vendrá El Señor De Aquel Siervo En Día Que Este No Espera Y A La Hora Que No Sabe Y Lo Castigará Duramente Y Pondrá Su Parte Con Los Hipócritas Allí Será El Lloro Y El Crujir De Dientes San Mateo 25 Entonces El Reino De Los Cielos Será Semejante A Diez Vírgenes Que Tomando Sus Lámparas Salieron A Recibir Al Novio Cinco De Ellas Eran Prudentes Y Cinco Insensatas Las Insensatas Tomando Sus Lámparas No Tomaron Consigo Aceite Pero Las Prudentes Tomaron Aceite En Sus Vasijas Juntamente Con Sus Lámparas Como El Novio Tardaba Cabeciaron Todas Y Se Durmieron Y A La Medianoche Se Oyó Un Clamor Aquí Viene El Novio Salid A Recibirle Entonces Todas Aquellas Vírgenes Se Levantaron Y Arreglaron Sus Lámparas Y Las Insensatas Dijeron A Las Prudentes Dadnos De Vuestro Aceite Porque Nuestras Lámparas Se Apagan Pero Las Prudentes Respondieron Diciendo Para Que No Nos Falte A Nosotras Y A Vosotras Id Más Bien A Los Que Venden Y Comprar Para Vosotras Mismas Pero Mientras Ellas Iban A Comprar Llegó El Novio Y Las Que Estaban Preparadas Entraron Con Él A La Boda Y Se Cerró La Puerta Después Llegaron También Las Otras Vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrenos Pero Él Respondiendo Dijo De Cierto Os Digo Que No Os Conozco Velado Pues Porque No Sabéis El Día Ni La Hora En Que El Hijo Del Hombre Ha De Venir Porque El Reino De Los Cielos Es Como Un Hombre Que Yéndose Lejos Llamó A Sus Siervos Y Les Entregó Sus Bienes A Uno Dio Cinco Talentos A Otro Dos Y A Otro Uno A Cada Uno Conforme A Su Capacidad Y Luego Se Fue Lejos El Que Recibió Cinco Talentos Fue Y Negoció Con Ellos Y Ganó Otros Cinco Talentos Asimismo El Que Recibió Dos Ganó También Otros Dos Pero El Que Recibió Uno Hizo Un Hoyo En La Tierra Y Escondió El Dinero De Su Señor Después De Mucho Tiempo Regresó El Señor De Aquellos Siervos Y Arregló Cuentas Con Ellos Se Acercó El Que Había Recibido Cinco Talentos Y Trajo Otros Cinco Talentos Diciendo Señor Cinco Talentos Me Entregaste Aquí Tienes He Ganado Otros Cinco Talentos Sobre Ellos Su Señor Le Dijo Bien Buen Siervo Y Fiel Sobre Poco Has Sido Fiel Sobre Mucho Te Pondré Entra En El Gozo De Tu Señor Se Acercó También El Que Había Recibido Dos Talentos Y Dijo Señor Dos Talentos Me Entregaste Aquí Tienes He Ganado Otros Dos Talentos Sobre Ellos Su Señor Le Dijo Bien Buen Siervo Y Fiel Sobre Poco Has Sido Fiel Sobre Mucho Te Pondré Entra En El Gozo De Tu Señor Pero Acercándose También El Que Había Recibido Un Talento Dijo Señor Te Conocía Que Eres Hombre Duro Que Ciegas Donde No Sembraste Y Recoges Donde No Esparciste Por Lo Cual Tuve Miedo Y Fui Y Escondí Tu Talento En La Tierra Aquí Tienes Lo Que Es Tuyo Respondiendo Su Señor Le Dijo Siervo Malo Y Negligente Sabías Que Ciego Donde No Sembré Y Que Recojo Donde No Esparcí Por Tanto Debías Haber Dado Mi Dinero A Los Banqueros Y Al Venir Yo Hubiera Recibido Lo Que Es Mío Con Los Intereses Quitadle Pues El Talento Y Dadlo Al Que Tiene Diez Talentos Porque Al Que Tiene Le Será Dado Y Tendrá Más Y Al Que No Tiene Aún Lo Que Tiene Le Será quitado Y Al Ciervo Inútil Echadle En Las Hombre Venga En Su Gloria Y Todos Los Santos Ángeles Con Él Entonces Se Sentará En Su Trono De Gloria Y Serán Reunidas Delante De Él Todas Las Naciones Entonces Apartará Los Unos De Los Otros Como Aparta El Pastor Las Ovejas De Los Cabritos Y Pondrá Las Ovejas A Su Derecha Y Los Cabritos A Su Izquierda Entonces El Rey Dirá A Los De Su Derecha Venid Benditos De Mi Padre Heredad El Reino Preparado Para Vosotros Desde La Fundación Del Mundo Porque Tuve Hambre Y Me Disteis De Comer Tuve Sed Y Me Disteis De Beber Fui Forastero Y Me Recogisteis Estuve Desnudo Y Me Vestisteis Enfermo Y Me Visitasteis En La Cárcel Y Fuisteis A Verme Entonces Los Justos Le Responderán Diciendo Señor Cuando Te Vimos Hambriento Y Te Alimentamos O Sediento Y Te Dimos De Beber Y Cuando Te Vimos Forastero Y Te Recogimos O Desnudo Y Te Vestimos O Cuando Te Vimos Enfermo O En La Cárcel Y Fuimos A Verte Respondiendo El Rey Les Dirá De Cierto Os Digo Que En Cuanto Lo Hicisteis A Uno De Estos Mis Hermanos Más Pequeños A Mí Lo Hicisteis Entonces Dirá También A Los De La Izquierda Apartaos De Mí Malditos Al Fuego Eterno Preparado Para El Diablo Y Sus Ángeles Porque Tuve Hambre Y No Me Disteis De Comer Tuve Sed Y No Me Disteis De Beber Fui Forastero Y No Me Recogisteis Estuve Desnudo Y Enfermo Y En La Cárcel Y No Me Visitasteis Entonces También Ellos Le Responderán Diciendo Señor Cuando Te Vimos Hambriento Sediento Forastero Desnudo Enfermo O En La Cárcel Y No Te Servimos Entonces Les Responderá Diciendo De De Cierto Os Digo Que En Cuanto No Lo Hicisteis A Uno De Estos Más Pequeños Tampoco A Mí Lo Hicisteis Irán Estos Al Castigo Eterno Y Los Justos A La Vida Eterna San Mateo 26 Cuando Acabó Jesús Todas Estas Palabras Dijo A Sus Disípulos Sabéis Que Dentro De Dos Días Se Celebra La Pascua Y El Crucificado Entonces Los Principales Sacerdotes Los Escribas Y Los Ancianos Del Pueblo Se Reunieron En El Patio Del Sumo Sacerdote Llamado Caifás Y Se Confabularon Para Prender Con Engaño A Jesús Y Matarle Pero Decían No Durante La Fiesta Para Que No Se Haga Al Boroto En El Pueblo Estando Jesús En Betania En Casa De Simón El Leproso Se Con Un Vaso De Alabastro De Perfume Muy Costoso Y Lo Derramó Sobre La Cabeza De Él Que Estaba Sentado A La Mesa Al Ver Esto Los Disípulos Se Enojaron Y Dijeron Para Que Este Desperdicio Porque Esto Podía Haberse Vendido A Buen Precio Y Haberse Dado A Los Pobres Al Darse Cuenta Jesús Les Dijo ¿Por Que Molestáis A Esta Mujer? Lo Que Ha Hecho Conmigo Es Una Buena Obra Porque Siempre Tendréis Pobres Con Vosotros Pero A Mí No Siempre Me Tendréis Porque Al Derramar Este Perfume Sobre Mi Cuerpo Lo Ha Hecho A Fin De Prepararme Para La Sepultura De Cierto Os Dijo Que Donde Quiera Que Se Predique Este Evangelio En Todo El Mundo También Se Contará Lo Que Esta Ha Hecho Para Memoria De Ella Entonces Uno De Los Doce Que Se Llamaba Judas Iscariote Fue A Los Principales Sacerdotes Y Les Dijo ¿Qué Me Queréis Dar Y Yo Os Lo Entregaré Ellos Le Asignaron Treinta Piezas De Plata Desde Entonces Buscaba Oportunidad Para Entregarle El Primer Día De La Fiesta De Los Panes Sin Levadura Se Acercaron Los Disípulos A Jesús Diciéndole ¿Dónde Quieres Que Preparemos Para Que Comas La Pascua El Dijo Id A La Ciudad A Cierto Hombre Y Decidle El Maestro Dice Mi Tiempo Está Cerca En Tu Casa Celebraré La Pascua Con Mis Disípulos Los Disípulos Hicieron Como Jesús Les Mandó Y Prepararon La Pascua Cuando Cayó La Noche Se Sentó A La Mesa Con Los Doce Y Mientras Comían Dijo De Cierto Os Digo Que Uno De Vosotros Me Va A Entregar Entristecidos En Gran Manera Comenzó Cada Uno De Ellos A Preguntarle Soy Yo Señor Entonces Él Respondiendo Dijo El Que Mete La Mano Conmigo En El Plato Ese Me Va A Entregar A La Verdad El Hijo Del Hombre Va Tal Como Está Escrito De El Pero Hay De Aquel Hombre Por Quien El Hijo Del Hombre Es Entregado Bueno Le Fuera A Ese Hombre No Haber Nacido Entonces Respondiendo Judas El Que Le Iba A Entregar Dijo Soy Yo Maestro Le Dijo Tú Lo Has Dicho Mientras Comían Tomó Jesús El Pan Lo Bendijo Lo Partió Y Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomad Comed Esto Es Mi Cuerpo Y Tomando La Copa Y Habiendo Dado Gracias Les Dio Diciendo Bebed De Ella Todos Porque Esto Es Mi Sangre Del Nuevo Pacto Que Por Muchos Es Derramada Para Perdón De Los Pecados Os Digo Que Desde Ahora No Beberé Más De Este Fruto De La Vida Hasta Aquel Día En Que Lo Beba Nuevo Con Vosotros En El Reino De Mi Padre Después De Haber Cantado El Himno Salieron Al Monte De Los Olivos Entonces Jesús Les Dijo Todos Vosotros Os Escandalizaréis De Mí Esta Noche Porque Escrito Está Heriré Al Pastor Y Las Ovejas Del Rebaño Serán Dispersadas Pero Después Que Haya Resucitado Iré Delante De Vosotros A Galilea Respondiendo Pedro Le Dijo Aunque Todos Escandalicen De Ti Yo Nunca Me Escandalizaré Jesús Le Dijo De Cierto Te Digo Que Esta Noche Antes Que El Gallo Cante Me Negarás Tres Veces Pedro Le Dijo Aunque Tenga Que Morir Contigo No Te Negaré Y Todos Todos Los Disípulos Dijeron Lo Mismo Entonces Llegó Jesús Con Ellos A Un Lugar Que Se Llam Getsemaní Y Dijo A Sus Disípulos Sentaos Aquí Entre Tanto Que Voy Allí Y Oro Y Tomando A Pedro Y A Los Dos Hijos De Zebedeo Comenzó A Entristecerse Y A Angustiarse En Gran Manera Entonces Jesús Les Dijo Mi Alma Está Muy Triste Hasta La Muerte Quedaos Aquí Y Velad Conmigo Yendo Un Poco Adelante Se Postró Sobre Su Rostro Orando Y Diciendo Padre Mío Si Es Posible Pase De Mí Esta Copa Pero Pero No Sea Como Yo Quiero Sino Como Tú Volvió Luego A Sus Disípulos Y Los Halló Durmiendo Y Dijo A Pedro Así Que No Habéis Podido Velar Conmigo Una Hora Velad Y Orad Para Que No Entréis En Tentación El Espíritu A La Verdad Está Dispuesto Pero La Carne Es Débil Otra Vez Fue Y Oró Por Segunda Vez Diciendo Padre Mío Si No Puede Pasar De Mí Esta Copa Sin Que Yo La Beba Hágase Tu Voluntad Volvió Otra Vez Y Los Halló Durmiendo Porque Los Ojos De Ellos Estaban Cargados De Sueño Y Dejándolos Se Fue De Nuevo Y Oró Por Tercera Vez Diciendo Las Mismas Palabras Entonces Se Acercó A Sus Disípulos Y Les Dijo Dormid Ya Y Descansad Ha Llegado La Hora Y El Hijo Del Hombre Es Entregado En Manos De Pecadores Levantaos Vamos Ved Se Acerca El Que Me Entrega Aún Estaba Él Hablando Cuando Llegó Judas Uno De Los Doce Y Con Él Mucha Gente Con Espadas Y Palos De Parte De Los Principales Sacerdotes Y De Los Ancianos Del Pueblo Y El Que Le Entregaba Les Había Dado Señal Diciendo Al Que Yo Bese Ese Es Prendedle En Enseguida Se Acercó A Jesús Y Dijo Salve Maestro Y Le Besó Jesús Le Dijo Amigo A Que Vienes Entonces Se Acercaron Y Echaron Mano A Jesús Y Le Prendieron Pero Uno De Los Que Estaban Con Jesús Echando Mano De Su Espada Y Dio A Un Siervo Del Sumo Sacerdote Y Le Quitó La Oreja Entonces Jesús Le Dijo Vuelve Tu Espada A Su Lugar Porque Todos Los Que Tomen Espada A Espada Perecerán ¿Acaso Piensas Que No Puedo Ahora Orar A Mi Padre Y Que Él No Me Daría Más De Doce Legiones De Ángeles Pero ¿Cómo Entonces Se Cumplirían Las Escrituras De Que Es Necesario Que Así Se Haga En Aquella Hora Dijo Jesús A La Gente Como Contra Un Ladrón Habéis Salido Con Espadas Y Con Palos Para Prenderme Cada Día Me Sentaba Con Vosotros Enseñando En El Templo Y No Me Prendisteis Pero Todo Esto Sucede Para Que Se Cumplan Las Escrituras De Los Profetas Entonces Todos Los Disípulos Dejándole Huyeron Los Que Prendieron A Jesús Le Llevaron Al Sumo Sacerdote Caifás A Donde Estaban Reunidos Los Escribas Y Los Ancianos Pero Pedro Le siguió De Lejos Hasta El Patio Del Sumo Sacerdote Y Entrando Se Sentó Con Los Guardias Para Ver El Fin Los Principales Sacerdotes Los Ancianos Y Todo El Concilio Buscaban Falso Testimonio Contra Jesús Para Entregarle A La Muerte Pero No Lo Hallaron Aunque Se Presentaron Muchos Testigos Falsos Pero Al Fin Vinieron Dos Testigos Falsos Que Dijeron Este Dijo Puedo Derribar El Templo De Dios Y En Tres Días Redificarlo Se Levantó El Sumo Sacerdote Y Le Pregunto No Respondes Nada Que Testifican Estos Contra Ti Pero Jesús Callaba Entonces El Sumo Sacerdote Le Dijo Te Conjuro Por El Dios Viviente Que Nos Diga Si Si Eres Tú El Cristo El Hijo De Dios Jesús Le Dijo Tú Lo Has Dicho Y Además Os Digo Que Desde Ahora Veréis Al Hijo Del Hombre Sentado A La Diestra Del Poder De Dios Y Viniendo Yendo En Las Nubes Del Cielo Entonces El Sumo Sacerdote Rasgó Sus Vestiduras Diciendo Ha Blasfemado Que Mas Necesidad Tenemos De Testigos Ahora Mismo Habéis Oído Su Blasfemia Que Os Parece Y Respondiendo Ellos Dijeron Es Reo De Muerte Entonces Le Escupieron En El Rostro Y Le Dieron Puñetazos Y Otros Le Abofeteaban Diciendo Profetizanos Cristo Quien Es El Que Te Golpeo Estando Pedro Sentado Fuera En El Patio Se Le Acercó Una Criada Y Le Dijo Tú También Estabas Con Jesús El Galileo Pero Él Negó Delante De Todos Diciendo No Sé Lo Que Dices Saliendo Él A La Puerta Le Vio Otra Y Dijo A Los Que Estaban Allí También Este Estaba Con Jesús El Nazareno Pero Él Negó Otra Vez Con Juramento No Conozco Al Hombre Un Poco Después Acercándose Los Que Por Allí Estaban Dijeron A Pedro Verdaderamente También Tú Eres De Ellos Porque Aún Tu Manera De Hablarte Descubre Entonces Él Comenzó A Maldecir Y A Jurar No Conozco Al Hombre Y Enseguida Cantó El Gallo Entonces Pedro Se Acordó De Las Palabras Que Jesús Le Había Dicho Antes Que Cante El Gallo Me Negarás Tres Veces Y Saliendo Fuera Lloró Amargamente San Mateo 27 Cuando Llegó La Mañana Todos Los Principales Sacerdotes Y Los Ancianos Del Pueblo Dispusieron Contra Jesús Un Plan Para Entregarle A Muerte Le Llevaron Atado Y Le Entregaron A Poncio Pilato El Gobernador Entonces Judas El Que Le Había Entregado Viendo Que Era Condenado Devolvió Arrepentido Las Treinta Piezas De Plata A Los Principales Sacerdotes Y a los Ancianos Diciendo Yo he pecado Entregando sangre Inocente Pero ellos Dijeron Que Que Importa Nosotros Allá Tú Entonces Arrojando Las Piezas De Plata En El Templo Salió Y Fue Y Se Ahorcó Los Principales Sacerdotes Tomando Las Piezas De Plata Dijeron No Está Permitido Echarlas En El Tesoro De Las Ofrendas Porque Es Precio De Sangre Y Después De Consultar Compraron Con Ellas El Campo Del Alfarero Para Sepultura De Los Extranjeros Por Lo Cual Aquel Campo Se Llama Hasta El Día De Hoy Campo De Sangre Así Se Cumplió Lo Dicho Por El Profeta Jeremías Cuando Dijo Tomaron Las Treinta Piezas De Plata Precio Del Apreciado Según Precio Puesto Por Los Hijos De Israel Y Las Dieron Para El Campo Del Alfarero Como Me Ordenó El Señor Jesús Pues Estaba En Pie Delante Del Gobernador Y Este Le Preguntó Diciendo ¿Eres Tú El Rey De Los Judíos Jesús Le Dijo Tú Lo Dices Y Siendo Acusado Por Los Principales Sacerdotes Y Por Los Ancianos Nada Respondió Pilato Entonces Le Dijo No Oyes Cuántas Cosas Testifican Contra Ti Pero Jesús No Le Respondió Ni Una Palabra De Tal Manera Que El Gobernador Estaba Muy Asombrado Ahora Bien En El Día De La Fiesta Acostumbraba El Gobernador Soltar Al Pueblo Un Preso El Que Quisieran Y Tenían Entonces Un Preso Famoso Llamado Barrabás Reunidos Pues Ellos Les Preguntó Pilato ¿A ¿Quién Queréis Que os Suelte A Barrabás O A Jesús Llamado El Cristo Porque Sabía Que Por Envidia Le Habían Entregado Y Estando Él Sentado En El Tribunal Su Mujer Le Mandó A Decir No Tengas Nada Que Ver Con Ese Justo Porque Hoy He Sufrido Mucho En Sueños Por Causa De Él Pero Los Principales Sacerdotes Y Los Ancianos Persuadieron A La Multitud Que Pidiera A Barrabás Y Que Se Diera Muerte A Jesús Respondiendo El Gobernador Les Dijo ¿A Cuál De Los Dos Queréis Que Os Suelte Y Ellos Dijeron Pilato Les Preguntó ¿Qué Pues Haré De Jesús Llamado El Cristo Todos Le Dijeron Sea Crucificado El Gobernador Les Dijo Pues ¿Qué Mal Ha Hecho Pero Ellos Gritaban Aún Más Diciendo Viendo Pilato Que Nada Adelantaba Sino Que Se Hacía Más Alboroto Tomó Agua Y Se Lavó Las Manos Delante Del Pueblo Diciendo Inocente Soy Yo De La Sangre De Este Justo Allá A Vosotros Y Respondiendo Todo El Pueblo Dijo Su Sangre Sea Sobre Nosotros Y Sobre Nuestros Hijos Entonces Le Soltó A Barrabás Y Habiendo Azotado A Jesús Le Entregó Para Ser Crucificado En Pretorio Y Reunieron Alrededor De Él Le Desnudaron Y Le Echaron Encima Un Manto Escarlata Pusieron Sobre Su Cabeza Una Corona Tejida De Espinas Y Una Caña En Su Mano Derecha E Hincando La Rodilla Delante De Él Se Murlaban Diciendo Salve Rey De Los Juníos Y Escupían Y Tomando La Caña Le Golpeaban En La Cabeza Después De Haberse Burlado De Él Le Quitaron El Manto Le Pusieron Sus Vestidos Y Le Llevaron Para Crucificarle Al Salir Hallaron A Un Hombre De Sirene Que Se Llamaba Simón A Este Obligaron A Que Llevara La Cruz Cuando Llegaron A Un Lugar Llamado Golgota Que Significa Lugar De La Calavera Le Dieron A Beber Vinagre Mezclado Con Hiel Pero Después De Haberlo Probado No Quiso Beberlo Cuando Le Hubieron Crucificado Repartieron Entre Si Sus Vestidos Echando Suertes Para Que Se Cumpliera Lo Dicho Por El Profeta Repartieron Entre Si Mis Vestidos Y Sobre Mi Ropa Echaron Suertes Y Sentados Le Guardaban Allí Pusieron Sobre Su Cabeza Su Causa Escrita Este Es Jesús El Rey De Los Judíos Entonces Crucificaron Con Él A Dos Ladrones Uno A La Derecha Y Otro A La Izquierda Los Que Pasaban Le Insultaban Meneando La Cabeza Y Diciendo Tú El Que Derribas El Templo Y En Tres Días Lo Reedificas Sálvate A Ti Mismo Si Eres Hijo De Dios Desciende De La Cruz De Esta Manera También Los Principales Sacerdotes Junto Con Los Escribas Los Fariseos Y Los Ancianos Se Burlaban De Él Y Decían A Otros Salvó Pero Si mismo No Se Puede Salvar Si Es El Rey De Israel Que Descienda Ahora De La Cruz Y Creemos En Él Confió En Dios Líbrele Ahora Si Le Quiere Porque Ha Dicho Soy Hijo De Dios Del Mismo Modo Le Insultaban Los Ladrones Que Habían Sido Crucificados Con Él Desde La Hora Sexta Hubo Tinieblas Sobre Toda La Tierra Hasta La Hora Novena Cerca De La Hora Novena Jesús Clamó A Gran Voz Diciendo El 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 Lama Sabachthani Que Significa Dios Mío Dios Mío Por Que Me Has Desamparado Algunos De Los Que Estaban Allí Decían Al Oírlo A Elías Llama Este Al Instante Corriendo Uno De Ellos Tomó Una Esponja La Empapó De Vinagre La Puso En Una Caña Y Le Dio A Beber Pero Los Otros Decían Deja Veamos Si Viene Elías A Librarle Pero Jesús Habiendo Otra Vez Clamado A Gran Voz Entregó El Espíritu Entonces El Velo Del Templo Se Rasgó En Dos De Arriba Abajo La Tierra Tembló Las Rocas Se Partieron Los Sepulcros Se Abrieron Y Muchos Cuerpos De Santos Que Habían Dormido Se Levantaron Y Después Que Él Resucitó Salieron De Los Sepulcros Entraron En La Santa Ciudad Y Aparecieron A Muchos El Centurión Y Los Que Estaban Con Él Guardando A Jesús Al Ver El Terremoto Y Las Cosas Que Habían Sido Hechas Llenos De Miedo Dijeron Verdaderamente Este Ea Llamado José Que También Había Sido Disípulo De Jesús Este Fue A Pilato Y Pidió El Cuerpo De Jesús Entonces Pilato Mandó Que Se Le Diera El Cuerpo Y Tomando José El Cuerpo Lo Envolvió En Una Sábana Limpia Y Lo Puso En Su Sepulcro Nuevo Que Había Labrado En La Peña Y Después De Hacer Rodar Una Gran Piedra A La Entrada Del Sepulcro Se Fue Estaban Allí María Magdalena Y La Otra María Después De La Preparación Se Reunieron Los Principales Sacerdotes Y Los Fariseos Ante Pilato Diciendo Señor Nos Acordamos Que Aquel Mentiroso Estando En Vida Dijo Después De Tres Días Resucitaré Manda Pues Que Se Asegure El Sepulcro Hasta El Tercer Día No Sea Que Vengan Sus Disípulos De Noche Lo Urten Y Digan Al Pueblo Resucitó De Entre Los Muertos Y Será El Último Engaño Peor Que El Primero Pilato Les Dijo Ahí Tenéis Una Guardia Id Aseguradlo Como Sabéis Entonces Ellos Fueron Y Aseguraron El Sepulcro Sellando La Piedra Y Poniendo La Guardia San Mateo 28 Pasado El Sábado Al Amanecer Del Primer Día De La Semana Fueron María Magdalena Y La Otra María A Ver El Sepulcro De Pronto Hubo Un Gran Terremoto Porque Un Ángel Del Señor Descendió Del Cielo Y Acercándose Removió La Piedra Y Se Sentó Sobre Ella Su Aspecto Era Como Un Relámpago Y Su Vestido Blanco Como La Nieve De Miedo De Él Los Guardas Temblaron Y Se Quedaron Como Muertos Pero El Ángel Vosotras Porque Yo Sé Que Buscáis A Jesús El Que Fue Crucificado No Está Aquí Pues Ha Resucitado Como Dijo Venid Ved El Lugar Donde Fue Puesto El Señor E Id Pronto Y Decida Sus Disípulos Que Ha Resucitado De Los Muertos Y He Aquí Va Delante De Vosotros A Galilea Allí Le Veréis He Aquí Os Lo He Dicho Entonces Ellas Saliendo Del Sepulcro Con Temor Y Gran Gozo Fueron Corriendo A Dar Las Nuevas A Sus Discípulos Y Mientras Iban A Dar Las Nuevas A Los Discípulos Jesús Le Salió Al Encuentro Diciendo Salve Y Ellas Acercándose Abrazaron Sus pies Y Le Adoraron Entonces Jesús Les Dijo No Temáis Id Dad Las Nuevas A Mis Hermanos Para Que Vayan A Galilea Y Allí Me Verán Mientras Ellas Iban He Aquí Unos De La Guardia Fueron A La Ciudad Y Dieron Aviso A Los Principales Sacerdotes De Todas Las Cosas Que Habían Acontecido Estos Se Reunieron Con Los Ancianos Y Después De Ponerse De Acuerdo Dieron Mucho Dinero A Los Soldados Diciéndoles Decid vosotros Sus Discipios Llegaron De Noche Y Lo Hurtaron Mientras Nosotros Estábamos Dormidos Y Si Esto Lo Oye El Gobernador Nosotros Le Persuadiremos Y Respondremos A Salvo Ellos Tomaron El Dinero E Hicieron Como Se Les Había Instruido Este Dicho Se Ha Divulgado Entre Los Judíos Hasta El Día De Hoy Pero Los Once Disípulos Se Fueron A Galilea Al Monte Donde Jesús Les Había Ordenado Cuando Le Vieron Le Adoraron Aunque Algunos Dudaban Jesús Se Acercó Y Les Habló Diciendo Toda Potestad Me Es Dada En El Cielo Y En La Tierra Por Tanto Id Y Haced Disípulos A Todas Las Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Mandado Y Aquí Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Amén